Ya los últimos cuatro días para la cuarta edición de este Corre Argentino, bueno, entusiasmado y con una buena repercusión como los años anteriores. Para refrescar la memoria o para aquellos que nunca han participado, ¿de qué se trata la maratón? ¿En qué características tienes? ¿Tiene distintas modalidades? Sí, bueno, para los que no conocen o sea la primera vez, la misma modalidad que años anteriores, lo dividimos en tres niveles de competencia, un nivel recreativo que es de un kilómetro, una modalidad libre que es de tres kilómetros y una modalidad competitiva que llegamos a los ocho kilómetros. O sea, las inscripciones ya están abiertas desde hace ya 15 o 20 días en la Secretaría del Club. Se pueden acercar o directamente por teléfono al 421-156. Y como extra este año, dejando de lado que para las 400 primeras inscriptos va de regalo la remerita, este año le pedimos la colaboración de un alimento no perecedero para ayudar a la escuela 20-40 para darle una mano a la escuela que tan bien hace. Buen gusto. ¿Puede participar, como decíamos siempre, toda la familia porque está esta amplia variedad de modalidades? ¿Quiénes se acercan más a veces? ¿Los que se preparan para la competencia? ¿Los chicos con la familia? ¿Con los profes? Tenemos de todo. Familias que se vienen y se inscriben. El papá los ocho, la mamá con el más chiquitito en kilómetros y el hermano del medio los tres. Así que la familia completa viene y participa. A ver, familia deportista del club o no del club, público en general y gente también de la zona. Ya tenemos gente de Santa Fe, Santo Tomé, Galvez, Coronda, que bueno, suma. Así que, bueno, esperamos que como las tres ediciones anteriores sea realmente una fiesta que está teniendo la repercusión que está teniendo. Y bueno, vuelvo a repetir, los esperamos y contar con la presencia de todos. ¿Todos se concentran en el polideportivo? Sí, sí, el sábado, el próximo sábado 14, a partir de las 15 horas, vamos a estar arrancando. Así que, largada y llegada de las tres modalidades es en el complejo polideportivo. Y bueno, aquellos que quieran acercarse antes a pasar el día, el complejo va a estar abierto desde la mañana. Así que, no hay problema, se acercan y disfrutan de un lindo día. Más allá de que los recorridos se explican ese mismo día, ¿un poco ya lo tienen definido? Sí, sí, las modalidades de los tres circuitos son exactamente igual que el año pasado. La modalidad recreativa del kilómetro es parte en las calles y 50% del recorrido es dentro de las instalaciones del complejo, entrando por la cancha de césped sintético de hockey. La modalidad de tres kilómetros es saliendo hacia el norte por circunvalación hasta la altura del agua potable, una cuadra más, y ahí se retoma. Y la modalidad de ocho kilómetros, seguimos hasta el paseo parque, le damos dos vueltas al paseo parque y retomamos por circunvalación hasta el ingreso del polideportivo por la entrada norte. ¿Pueden inscribirse ese mismo día también o va a haber una inscripción cerrada ya en algún momento? No, 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 se pueden inscribir ese mismo día. Lo único que por ahí corre es el riesgo de que ya cubrimos el cupo de los 400 y no tener la remera, pero bueno, es un riesgo que podés llegar a correr en el caso de querer inscribirte el mismo sábado ahí antes de la carrera, así que sí, que se acerque no hay problema.